Ahora que voy, me informo de que se van a liar el PRI y el PAN en Baja California. Ya, van juntos, en contra de nuestro proyecto. Imagínense la dicha enorme que me produce el tener la razón histórica. De manera abierta, se presenten como lo que son representantes de una minoría que ahora se siente desplazada, porque eran los que mandaban, se sentían los dueños de México. Además, es una temporada de elecciones. Nosotros vamos a seguir respetando el derecho a disentir. No vamos a perseguir a nadie, no va a haber fabricación de delitos como era antes, no va a haber censura a los medios, aunque estén todos los días en contra de nuestra. El Reforma, el Universal, llama la atención porque antes eran periódicos del régimen, totalmente alineados. Es una distinción. Sí, este... Pues produce satisfacción. Esto quiere decir que vamos avanzando en el propósito de transformar a México. Cuando empiecen a aplaudirnos, los del Reforma, los del Universal, Preocúpense, ahí sigue, ahí nanita. Quiere decir que ya se frenó el proceso de cambio, de transformación. Pero mientras estén atacando, quiere decir que vamos bien. Observadores, ¿cuál sería la acción de la oposición que cree que más atoró a su gobierno? Pues mire, lo más difícil, la pandemia. O sea que nos vino esto como anillo al dedo. En segundo lugar, la crisis económica, porque eso lo estamos enfrentando bien. La crisis económica bastó con no seguir la fórmula neoliberal. Y lo tercero, pero muy... Los ataques en los medios de comunicación y la reacción conservadora. Yo creo que esa alianza en contra les va a afectar más. Yo ni debería de estarlo diciendo, pero a un consejo no se le niega a nadie. La política no es ciencia exacta, es de aproximación. No es que dos y dos son cuatro, no, no es así. A ver, nos unimos y de esta manera nos fortalecemos. Y sí, es muy vergonzoso.